Con el line up del conjunto Tren del Norte inician con Alay Lago en la segunda base, Renato Morales segundo bate designado, Gustavo Pierre tercer bate campo corto. El batazo que se va de imparable, indetenible Alay Lago, que clase pelotero. El pelotero extranjero que ha llamado la atención en cuanto a ofensiva se refiere durante toda esta temporada, liderando en imparables, en averaje, sin duda alguna ha sido de los espectáculos, o el espectáculo en este caso que hemos visto en esta presente edición. Pero de vez en cuando saca también batazo a banda contraria, al estilo Hilton Calderón. Salió el corredor, le tocaron la pelota y se la van a dejar en la mano. El año antepasado en este caso. Por la segunda base pisó y el doble play. Rubí Silva que tiene buen rango de cobertura, en este caso el segunda base del equipo de los tiros de Chinandega, sacando par de outs importantísimos, si bien es cierto Alay Lago se mueve a tercera, pero permite de que se pongan dos outs, ya está bateada, aunque viene a batear un hombre muy peligrosísimo como lo es Willy García. Diez cuadrangulares en lo que va de la temporada para Willy Camilo, el right field del equipo del tren del norte. Pierde la pelota y va a anotar el tren en la primera carrera. ¡Wow! El pitch. Y anota. No jugó con el equipo chinandegano, Lázaro Blanco. En este año pasa una situación similar. Por la segunda ahí está Rubí. Con el tiro hacia el inicial. Y completo el out. Al máximo líder del magisterio nacional, el profesor José Antonio Cepeda. Gran abrazo, profe. Que ha venido tomando fuerza el equipo de los tiros. Violenta la conexión de Garabé, que también se va de imparable hacia el jardín izquierdo. Par de imparables. Y se mantuvo casi que toda la... Más de la mitad de la temporada en el último lugar, el equipo de tren del norte. Por la segunda base. Pierde la pelota, pero es out en la segunda base, dice el juez de segunda. Y pone fuera por la luta, 46. En la segunda base, a Garabé Rosa. Si había chance todavía de sacar ahí al corredor de la inicial. Sin embargo, en ese movimiento de Gustavo Pierre, termina perdiendo la pelota. Con todo y la velocidad que le pone Muncho Flores. El fly, territorio del jardín central. Listo el cordón en la tercera base. Atrapa Juan Diego. Y se va a empatar el partido. 305, 15 empujados. Un cuadrangular, 36 imparables en 118 turnos. El hombre de túnel basta activar tu bono con internet desde 50 Córdobas. En tu primería, más cercano en Ammitigo. El fly, está el primer avance. El inicialista, con un poco de problemas ahí. Fratir Chévez para atrapa la bola. Se quedó con la pelota. El tercer avance, tiene que aligerar en el tiro. Y out, dice el juez de primera base. Cerradísima la jugada, pero a mi criterio, al menos así, de primera intención, me parecía que sí era out. A ver, de bajo en alto. Lento el batazo, tiene que acelerar. Venía el short. Fue el tercer avance, Garabé. Sí. Es out. Así es. Es out. Cerradito, pero out. Por escaso margen, pero sí, llega primero la bola al guante de Davidson Romero. Una marca. Cayó el territorio bueno. Alay Lago va a llegar a la tercera base. Y el corredor bateador va a llegar a la segunda. Y a banda contraria. Haciendo la conexión, Renato Morales. Ahí está la repetición. Veámosla de nuevo. El batazo, banda contraria. Cerca de la raya, la conexión termina cayendo ahí de Renato. Que era lo que hablábamos, Hugo, en el turno anterior donde conectó el infil hit, que también es un bateador que conecta bien la bola contra la banda. En el caso de Renato Morales, conecta su segundo imparable. Renato en segundo y tiene la patada como Kung Fu. En el territorio bueno. La pelota se va de imparable. Ya anotó desde la tercera line. Renato también viene anotando. Se va arriba el tren. Gana en 3 a 1. Al equipo Tigre de Chinandega. Y ahora sí capitaliza. Gustavo Pierre en el turno anterior con dos a bordo. Conectó un roletazo para doble play. Haciendo daño el equipo del tren del norte con esta tanda de entre el primero y el tercer bate. Conectando cinco imparables entre ellos y ya trayendo tres carreras. Ahí está el bound que te decía. Nada que hacer para llegarle a la vez. Y eso lo que termina propiciando es que incluso el de segunda base se meta hasta el home play. Porque estaba jugando un tanto cargado hacia el jardín central el patrullero izquierdo del conjunto de los Tigres de Chinandega. Llegan a platicar con el lanzador. Un a cero estaba. Sí, estaba un a cero ganando los gigantes. ¿Puede short? A la segunda. Y va a ser fielder short. ¡Epa! ¡Oh! Dice el juez de la primera base. Batazo para doble play entonces de Willy Camilo García. Da la impresión de que sí fuera quieto en este caso. Y ratifican el quieto en la primera base. Así es, un seis. Fielder choice. Revierten la decisión. Y ahí está una vez más la jugada en el corring de Willy Camilo García. Ahí había pisado y ya está. El equipo Tigres de Chinandega. Una. ¡Cantado el tercero! La vio pasar Navarro. Se fue ponchado. ¡Ponchado! la conexión no pueden orlando valle cada imparable el color de la primera base se va a alargar a la tercera base y el corredor con el tiro a la tercera quedó quieto un solo bueno con un sencillo se meta esta segunda base como es lo que acabamos de ver de sandy bermúdez que es un batazo corto territorio del jardín derecho pero bermúdez en el caso de norlando valle no pensé que además lo mandaban a la tercera 20 sí pero ya con lo con lo corto del batazo y con lo flojito al final de esta conexión pues le daba chance a fred bill de llegar hasta la tercera base de radio wilder radio también así que bueno hasta ahora haciendo buen trabajo totalmente guay no puede dar el bernardo viene anotando desde la tercera base de fred bill chévez por wild pitch el que había mandado al terreno con lanzadores y todo de cantado el tercero hoy si es verdad hoy es apenas el segundo bernardo a un bateador muy exigente como lo es alay lago y eso muestra lo que ha hecho en esta temporada ha sido buena para él llega tarde el tiro wild pitch wild pitch y se nota la quinta carrera la línea que va a caer de imparable balotar desde la segunda base rodolfo bone la carrera número 6 porque había mucha expectativa alrededor de este lanzador del conjunto de los tigres de chinondega ruta 43 están poniendo fuera a gustavo pierre ahí están los chinondeganos cuarta mala la pelota para rayfield allá va el corredor para la tercera base el tiro llega tarde tercero y segundo de los corredores la línea que va de imparable van a notar los dos el de tercero el de segundo viene trotando también pal de carreras más para el tren del norte en la carrera 7 y 8 por favor cruzó el bate cruzó el bate se va ponchado juan diego de 4-0 para juan diego montes entonces el partido que ganaron los gigantes de arriba 2 a 0 a los leones de león atrapó la pelota de orlando valle o no conectó fue imparable entonces 4.5 g l t ético va para la tercera base y llega quieto a la tercera quieto todo el mundo y para el hit jenis gonzález el nuevo lanzador con 17 relevos sin victoria sin derrota el cargante de energía saludable con vital fuerte bebible remorzado con el caritina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales atrapa la bola en la última bateada del equipo tíger de chinondega el camino la tiene para el lado número 1 le tiró el tercero al baisiga se va a acabar el partido por el short al inicial se acabó el partido la victoria es para el equipo tren del norte ganan 10 carreras a una una victoria para cada uno de los equipos Pedro Echemendia con un trabajo de 3 entradas completas y 6 carreras 3 ponches y una base por bola es quien pierde haciendo su debut en esta liga de béisbol profesional nacional gracias